Chile expuso las últimas tendencias en tecnología y soluciones inteligentes para las ciudades en la feria Expo Smart City Santiago 2024, donde destacaron la tecnología china al servicio de estas materias y la colaboración internacional. En el Centro Cultural Estación Mapocho, una centenaria estación ferroviaria en la zona céntrica de la capital chilena, que en la actualidad aloja eventos culturales y sociales, se desarrolló esta feria entre el 25 y el 27 de julio pasado. El gobernador de la región metropolitana de Santiago, Claudio Orrego, explicó en la inauguración que Expo Smart City es un espacio clave para abordar desafíos urbanos, como la seguridad, mediante el intercambio de ideas y experiencias que inspiren políticas públicas efectivas y centradas en las necesidades de la comunidad. Por su parte, Álvaro Bustos, directivo de proyectos del programa C de Santiago Smart City de la Corporación de Desarrollo Regional Metropolitana, explicó a Xinhua que esta feria pone a disposición de distintos actores de la sociedad, desarrollos tecnológicos y soluciones innovadoras. Lo que hacen es permitir que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener una vida mucho más respetuosa de los ritmos personales y de ciudades más amables, donde en realidad podemos manejar estrés, el tema del largo de los traslados. De alguna manera, la tecnología se pone al servicio de las soluciones de un mejor vivir de las personas en espacios urbanos. Entre la tecnología china destacaron los buses eléctricos que están en el transporte público de la capital chilena y que fueron expuestos en la feria como una de las soluciones de Santiago para ayudar a la población local con un transporte sustentable y amigable. Por su parte, el director del Área de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM, Héctor Torres, aseveró a Xinhua que están ocupando tecnologías que mejoren la calidad de vida de las personas y que permite también hacer conexiones con las distintas empresas y otras instituciones que están presentes acá. Bueno, nosotros estamos trabajando en dos grandes dimensiones, que tienen que ver con el uso de las tecnologías para mejorar la calidad de vida y por otro lado con la sustentabilidad. En el ámbito de sustentabilidad estamos trabajando con el desarrollo de biomateriales hechos a partir de residuos orgánicos. El funcionario también destacó la tecnología china y adelantó que a fines de este mes viajarán en una visita oficial con la rectora de la UTEM, Marisol Durán, para celebrar reuniones con la Universidad de Tecnología de Beijing y otras instituciones. La edición de este año de la Expo Smart City Santiago 2024 recibió en sus instalaciones a más de 10.000 personas, según datos de la Corporación de Desarrollo Regional Metropolitana de Santiago. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.